Mantenernos informados es súper tuan y por eso vamos a ver algunas de las noticias más importantes de toda la semana. Costa Rica y Nicaragua nuevamente se enfrentan en una batalla legal. Los ticos ahora acusan a Nicaragua de causar daños irreparables en Harbour Head, una zona de indisputa en la cual la Corte Internacional de Justicia ordenó a ambos países no tocar. Esta semana la Corte realizó los alegatos sobre esta acusación. Costa Rica había prometido presentar pruebas contundentes, pero según los expertos no hubo tales pruebas. Por su parte Nicaragua dijo que no son ciertas las acusaciones de Costa Rica y que el daño en Harbour Head es producto del desastre ecológico de la carretera que construyó Costa Rica a orillas del río San Juan de Nicaragua. Pero la cosa no paró ahí, ahora los ticos pretenden que la Corte les dé la barra que divide a Harbour Head del Mar Caribe. Esta semana se celebró el Día Mundial de la Alimentación, aunque hay muchísima gente que no tiene nada que celebrar. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, calcula que en el mundo hay unos 842 millones de personas que sufren desnutrición crónica. Según la FAO, el desmejoramiento del medio ambiente amenaza el abastecimiento de alimentos en el futuro. Otro gran clavo es la cantidad de comida que se desperdicia en el mundo. Cada año más de mil millones de toneladas de alimentos se pierden, pero mientras unos no tienen nada que comer, a otros les sobra y lo que hacen es malalimentarse, surgiendo otro problema, la obesidad. La FAO reconoció a nuestro país por el avance en la lucha contra el hambre. Sin embargo, 1.200.000 nicas sufren desnutrición, sobre todo en las comunidades rurales del país.